¿Qué tal Hardware MX? Pues continuando con el review de estas memorias Vengeance tenemos lo que es su unboxing Como sabemos, estas memorias Vengeance es el modelo mainstream de Corsair Viene en un paquete de 16 GB, 4 módulos de 4 GB Esto es para formar cuádruple canal o para llenar 4 slots en doble canal Principalmente se pensaron en el cuádruple canal para los chipset X79 de Intel Como podemos ver, el empaque externo es una caja muy llamativa Que se puede abrir en forma de libro Vemos el logo Vengeance y vemos unas ventanas donde vemos el sticker con las características Vemos que también tiene la forma de la memoria para hacerla más llamativa a la vista En la parte posterior igual vemos unas ventanas para ver las memorias Pero aquí se ve nada más el logotipo Y aquí en la parte inferior vemos un código de barras Y bueno, tiene las características como son las latencias El voltaje y la versión de las memorias Al abrirlo Encontramos que las memorias vienen separadas cada una en un blister Dándole mayor protección Y al retirar una memoria de su blister Vemos que se puede extraer con facilidad No viene con ningún tipo de sujetador que la pueda dañar Vemos el disipador característico de todas las memorias Vengeance Aluminio En un color negro Vemos sus muy altos fins Los cuales amplian la superficie de disipación Y permiten un mayor flujo de aire Y al ser más altas pues también Tienen mayor flujo de aire interno En la parte frontal viene una retícula así como Como Panal Y en la parte posterior pues vemos lo que es el Sticker con sus características Las cuales son pues sus latencias 99924 Y el voltaje que es 1.50 volts Como mencionamos pues son 4 módulos de 4 gigas Para formar un total de 16 gigas Bueno, pues eso es todo Muchísimas gracias y continuamos